Este mundo existió antes que nosotros lleguemos y seguirá existiendo cuando nosotros nos hayamos ido. Poco a poco, la especie dominante se hará cargo de que no quede nada. Y no podremos evitarlo, harán que la tierra sea infértil y recién entenderán que las piedras brillosas no se pueden comer y el agua negra no se puede beber. El mar nos devorará, pero antes de ello, el sol no parará de calcinar nuestra piel. Las especies se extinguirán uno a uno, algunos lograrán adaptarse y unos pocos escaparán lejos de aquí. Así como ustedes, y quizá cuando todo se calme, volverán aquí, algo que alguna vez fue, nuestro hogar. Repocoichi, cae hasta el manto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!